Y yo quiero que te confieses aquí porque tienes un proyecto entre manos próximamente de una obra de teatro muy interesante que me estabas contando. Compártelo con el público, por favor, mi querido. ¿De una vez? Sí, cuéntanos. Bueno, vamos a estar en una obra que se llama Papito Querido, con el maestro, amigo y director Humberto Zurita. ¡Guau! Luz Helena González, Lalo Palacio y Ivonne Zurita. El productor es Oscar Rubí y vamos a estar en Monterrey 27 y 28, luego Querétaro, San Juan del Río, 3 y 4. De febrero, empiezan en febrero. Empezamos en febrero. Y el 14, 13, 14 y 15, si no me equivoco, estamos en Tijuana, Mexicali y Ensenada. Y pues nada, felices realmente con Baja la Dirección de Humberto. Pero a ver, platícame un poquito de la historia, porque justamente me estabas hablando que Humberto esta historia la adaptó, la dirige y también actúa. ¿Pero de qué se trata? Es una comedia, es una comedia ligera, es una comedia donde la gente va a ir a divertirse, ¿entiendes? Es a pasar un buen rato, es para toda la familia. Y pues nada, felices, ahorita recién estamos en los ensayos, un poquito complicado para mí todavía porque es un género que no manejo muy bien la comedia. Pero ahí vamos, y de la mano de Humberto, pues ya sabes, Humberto es maestro. Es lo mejor que ha dado México como actor y aparte es un gran amigo, una persona que quiero muchísimo. Y bueno, el productor Oscar Rubí y estamos felices. El 20 empiezan aquí, ¿verdad? Arrancamos el 20 de marzo en el Teatro Telmex, pero antes vamos por todo el interior de la República. Así que espero que nos sigan, que vayan y sigan en Twitter a Papito Querido, por favor. Y ahí se enteran de absolutamente todo.